El afer M&M Maduro Delay alcanzaría, paréntesis, alguien que haga la imagen, por favor, que sepa diseñar y se arme un M&M, estas dos personas, M&M, alcanzarían para que una no crea en la democracia parlamentaria representativa, esa chavacanería a la cual se sigue, no sé, apelando como si no estuviera inherente. Evidentemente relacionada con el extractivismo, a las pruebas me remito, pero no, parece que no alcanza, solo con esos dos exponentes alcanzaría para dejar de creer en esa pamplina llamada democracia y darse cuenta que mediante, por las vías democráticas, se llega a resultados dictatoriales, que es uno de mis nuevos axiomas. No se puede seguir creyendo que es por esa vía como se cambian las cosas, sobre todo las cosas que tienen que ver con la catástrofe medioambiental propiciada por el heterocapitalismo tardío, porque esto, las masas desean el fascismo. Y no, no, no es un problema de corrupción, es un problema del modelo de gobierno, básicamente. Sí, claro, se puede pensar otra forma de gobierno, se puede pensar otro mundo, sí, aún se puede, aunque más no sea pensarlo, ¿no? Y luego déjenme decirles, se habrán dado cuenta que la gente que niega los derechos humanos en su lugar de origen, luego los defiende, por ejemplo, en Venezuela. Y la gente que dice, sí, sí, los derechos humanos en su territorio, luego los niega en Venezuela. Más esquizogenia no se consigue. Vale.